Y vamos a retomar conexión con nuestro periodista Nicolás Chamorro, quien tiene detalles de un estudio de acoso callejero realizado por las autoridades en el Valle. Nicolás, adelante, ¿qué dice este estudio? Caterin, como le comenté hace unos momentos en el Valle y en Cali se llevó a cabo un informe que analizó el acoso callejero, un fenómeno que cada vez se evidencia más. Y las cifras son alarmantes, 7 de cada 10 personas encuestadas afirmaron que ha presenciado este tipo de acoso. Y por eso me encuentro con Margarita Ramírez Leighton, secretaria encargada de Mujer, Equidad de Género y Diversidad del Valle. Margarita, bienvenida y cuéntenos cómo impacta precisamente ese acoso callejero en los Vallecaucanos. Sí, muy buenos días para todos y para todas. Desde la Secretaría de Mujer le hicimos una apuesta a trabajar en esta encuesta con dos equipos fundamentales. Uno, nuestro observatorio de género y nuestro equipo territorial de gestores y gestoras en género. Desde allí, lo que hicimos fue implementar una encuesta en 37 municipios del Valle del Cauca y dos distritos que nos permitiera caracterizar la población, pero también identificar y tener en cuenta las percepciones que se tenían del acoso callejero en espacios abiertos y en uno que, digamos, nos trae a colación ahora que ha sido bastante movido, que es el servicio de transporte. Desde allí, pues, tenemos unas cifras, tú ya has mencionado alguna de ellas, pero unas cifras alarmantes que nos dicen, en este momento, hay que volver a poner sobre la mesa el tema del acoso sexual callejero, hay que sacar el tema de las violencias de género del espacio privado y volverlas a poner en este escenario público y hay que saber qué es lo que está pasando y cuáles son esas percepciones que se tienen en el Valle del Cauca. ¿Cuáles son esas situaciones en las que se ve ese tipo de problemática? Mira, Nicolás, de esa población que se encuestó, tenemos el 61% que dice que en algún momento de su vida ha sido víctima de algún tipo de violencia presentada como acoso callejero. Esa es una cifra importante. Y cuando preguntamos cuáles son de estas acciones como las más significativas, nos hablan de miradas incómodas, incómodas, de sonidos incómodos, de apreciaciones que se tienen sobre el cuerpo, de piropos, de tocamientos, de hostigamientos. Entonces, esas son unas alertas que ya las hemos visto frecuentemente en medios de comunicación y que nos están diciendo pilas porque hay que revisar, no solamente ya identificar qué está pasando, sino qué vamos a hacer frente a estas situaciones que ya se están presentando. Tener una muestra de 1.142 encuestas en el Valle del Cauca ya nos permite tener un panorama mucho más claro de la situación para tomar decisiones desde lo gubernamental más acertadas. ¿Cuál es la ruta de pronto de acción a la hora que se presenten ese tipo de problemáticas para las mujeres? Ahí yo creo que tenemos que hacer como varios énfasis. Uno de ellos creo que esto es, primero, repito, un llamado a sacar las violencias a un escenario público, volverlo a poner en una agenda de revisión general, en una agenda ya amplia. Pensar también en lo que implican este tipo de violencias para las mujeres y para la población LGTBI en el Valle del Cauca. Eso implica saber que necesitamos ser red de apoyo. Eso implica saber que necesitamos cambios estructurales, es decir, dejar de normalizar. En la encuesta también nos sale que el 52% de las personas encuestadas nos están diciendo que un acoso callejero es una situación normal. la ven como común. Entonces, esto es un cambio estructural. El que necesitamos trabajar es un cambio en la cultura, es un cambio en las apuestas, en los imaginarios, en pensar en esa forma también que nos han enseñado de relacionarnos y del amor en que todo es válido, digamos, con base en el amor. Y frente a ello, pues, hacer un llamado de corresponsabilidad a las personas que en algún momento podemos estar acompañando o estar presente cuando se presentan este tipo de situaciones. No es fácil tomar la decisión de una denuncia. Entonces, también allí creo que es válida la cuña de mencionar que desde nuestra Secretaría tenemos un canal de psicoorientación, que la línea para el Valle del Cauca es la 620-3580 y que desde allí podemos estabilizar a esas personas que han sido víctimas de este tipo de violencias para que puedan tomar decisiones más acertadas. Entonces, siempre el camino va a ser el bienestar integral. Entonces, digamos que esa es la puerta, saber que las rutas de atención ingresan por sectores de salud o por sectores de acceso a la justicia como fiscalía, pero el llamado es a que seamos red, a que sepamos que esto no es una situación fácil de afrontar, que necesitamos estar más acompañadas, que necesitamos también tener la orientación oportuna y que pues esa es una responsabilidad de toda la sociedad. Margarita, muchas gracias. Precisamente miradas incómodas, persecuciones en transporte público o en lugares o incluso en el trabajo. También salimos nosotros a preguntar a las mujeres qué opinan respecto a esta situación. Eso fue lo que nos dijeron. ¿Ha sido usted víctima de algún acoso callejero y qué opina respecto al tema si se ha visto involucrada en ese tipo de situaciones? Sí, claro, es muy horrible porque uno no puede salir a la calle y sentirse cómodo. Siempre los hombres están ahí detrás, sienten como la obligación de tener que decirle algo a uno y la verdad uno nunca se siente seguro ni tranquilo. Entonces, es bastante molesto. Pues la verdad, a veces me he visto involucrada en situaciones así porque paso por la calle y hay chamos que pasan, me echan piropo y se siente incómodo eso. Pues me siento agredida, me siento incómoda porque a veces me tengo que quedar callada para evitar más largo la situación. De vez en cuando, bueno, cuando estoy en la calle y me siento acosada es muy incómodo. Para una mujer es muy incómodo, entonces eso es muy desagradable. Yo sí le pediría a cualquiera de las personas, más que todo al sexo masculino, que tenga mucho cuidado en un piropo mal dicho a una dama. La problemática, entonces, es latente. La invitación es para hacer ese acompañamiento y dirigirse ante las autoridades competentes en dado caso que se requiera. Esa manera de todas las informaciones del centro de la ciudad de Cali. Informó para la noticia de 90 minutos a primera hora, Nicolás Chamor. Nicolás, gracias, importante este tema, abordar este tema y por supuesto un llamado para que los hombres respeten a las mujeres en todos los espacios de la vida, en la calle, en el hogar y demás.